Y está por concluir el aprendizaje a distancia. Será el próximo viernes 5 de junio, este próximo viernes, cuando los alumnos aquí en Puebla tengan que conectarse por última vez para tomar clases virtuales. Así es como lo informó la Secretaría de Educación Pública durante una conferencia de prensa. Por ahora, los estudiantes continúan con la entrega de carpetas de evidencias, que es el acumulado de los trabajos y las tareas, para obtener así una calificación por parte de sus docentes. Cabe mencionar que la evaluación de alumnos para concluir este ciclo escolar 2019-2020 fue de manera virtual, debido a qué? Pues debido, por supuesto, a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Una carpeta de evidencias es de lo que cada día suben una tarea nueva y en esas tareas es donde juntas la evidencia. ¿Esto es lo que te revisa tu maestra, el otro día es lo que te pide, lo que te va a pedir en todos los días? Sí, aunque no tengamos clase todos los días, soy italiana.